En celeste y blanco tengo el corazón, yo soy parte de esta tierra de celeste aunque me cueste algún dolor. Bichadera es muy bonita, bichadera es todo mi amor, por eso lo quiero con todo mi corazón. En el jardincito de mi alma hice almas hijos de sueños y se quemaron al llegarle helada de tus desprecios. Eso le pasa al más vivo que se mete jardinero cuando ignora que hay semillas que no nacen fuera de tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!